y que es la vida social. Eso se lo acuerda a la gente. ¿Qué significa la vida social? ...que sí, de hecho, y que sí, eso es lo mal de la cuenta, no se muestra la vida, No se le hace vivienda, ¿que es una vivienda social? Aquí tenemos una experiencia que es el olivar, el olivar que tenemos aquí, eso sí son viviendas sociales, Lo demás son viviendas subvencionadas. Lo que hacen es darle el suelo de todos y de todas, con eso abaratan el coste de la vivienda y lo construye un inmobiliario y una constructora. Lo demás son lo que ellos nunca pierden si no pierden los vecinos y vecinas. De verdad que a precio de mercado, hoy se va a votar ese plan general de la organización urbana, esa modificación sustancial, que solo va a beneficiar a aquellos que han invertido ahí dinero. Porque están hablando de viviendas sociales. Lo que se van a hacer ahí son viviendas de carácter subvencionado. Y como nos dijeron, y como nos dijeron una vez en la expuesta de Miracha... Vivienda social, vivienda social, vivienda social, vivienda social, vivienda social, vivienda social. Vivienda social, 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 vivienda social ¡Basta ya, especulación! ¡Basta ya!